¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que bien Recuerdo tu sonrisa y tu forma de ser Aunque ha pasado el tiempo, tú sigues aquí Las cosas que decías me hacían sonreír Pero ya necesito continuar Y es que tu recuerdo tantas veces me ha hecho llorar Es que mi amor, honestamente no podrás Apreciar lo que te he dado mi vida entera y un poquito más Na-ra-na-ra-na 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 Las heridas aún siguen en mi corazón Es demasiado tarde para pedir perdón Por mucho que te quiera te tengo que olvidar Pues es que tu recuerdo en el amor no me deja avanzar Y ya necesito continuar Y es que tu recuerdo tantas veces me ha hecho llorar Es que mi amor, honestamente no podrás Apreciar lo que te he dado mi vida entera y un poquito más Na-ra-na-ra-na-na Maragéu Gracias por ver el video.